Toda la suerte del mundo en la liga Totalmente, que seguro que les va genial Viendo el nivel que han desplantado hoy Seguro que les va estupendo Y que bueno, que si podemos Pues estaremos también ahí echando Animando y ojeando, porque ya sabemos Que es lo que siempre decimos, ¿no? Que hay que estar todos a una en esta comunidad Para que sigamos creciendo, ¿no? Que somos muchos Y hay que, pues, como decimos Todos a una apoyando por que esto siga creciendo ¿No? Es la mejor manera, ¿no? Sí, sí Es lo mejor que les puede pasar a todos Incluso a la competición, un equipo, jugadores Que cuanto más arriba vaya esto Es beneficioso para todos Pues familia, nos vamos ya a la gran final Que enfrenta Existence El equipo de la casa contra el Villarreal El Submarino Amarillo Empieza ya el partido, arranca el espectáculo Último encuentro del torneo De la Supercopa Existence Vamos a ver cómo nos va en esta noche Que ya es noche, empezamos por la tarde De espectáculo Con el grande de Sheba Con su peine Y con su magnífica visión Dígue sí, Sheba Ahí está Eso que nos falte, coño Pues ahí está la bola de la banda izquierda Ahí está Diepe que la mantiene Balón que se va a perder Es balón que se marcha a banda Es cuero ahora para el conjunto del Villarreal Que hoy, pues, de amarillo poco ahora, ¿no? Sí, no, yo sí que lo veo de amarillo Amigo Porque me está haciendo sale Leo Y como Leo ha elegido la camiseta, digamos, principal Pues me sale Existen con la negra Y el Villarreal con la amarilla Esa es la que mola Hubiera molado ver más al Villarreal con la amarilla, loco En fin, en fin Cosas del FIFA La tiene Odiox Que la filtra para hacer Uy, ahí se había quedado un poquito Desequilibrado, dudoso, ¿eh? Sí, sí, ese tropiezo Sí, sí, así un poco de brisa del norte o algo, ¿no? Porque es un poco raro, ¿no? Habrá que preguntarle a Fer luego Si le ha tocado de verdad o no La bola llegándole ahora A Marchena Que la cede para Diepe La bola de Marchena Tocando hacia atrás La zaga es Goss El que la cambia de lado para Polo Recibe y toca para Spocky Ahí está jugando hacia adelante Juega hacia el centro Ufeo que la mantiene Es cuero de Dani Messi Avanza a la pisa La esconde Intenta tocarla Pero Alex Pepin se la adelanta Para robarle la bola Balón de Steve de nuevo Corre ahora el conjunto de los aliens La tiene Joss La mantiene por la zona central La va a elevar Busca la carrera de Odiox Que no se entendió muy bien Con el ex-killer Que es muy raro decirlo Pero es así De existence Y la tiene ahora Polo Tocando hacia el centro Leo Queremos goles de Joss, ¿eh? Queremos a Joss grande Sí, sí A mí este Joss bajito no me gusta, ¿eh? Sí, sí Hay que volver a dar a los Petit Suisse, ¿eh? Sí, sí ¿Qué le han hecho, eh? Yo creo que tiene anemia o algo, ¿eh? Lo veo más pálido, ¿eh? Le han aplastado un poco, ¿eh? Lo veo un poco pálido, ¿eh? De verdad Lo veo muy chiquitín, tío Es que yo cada vez que lo veo Es que cuando corre al lado de alguien, tío Que tiene una estatura más normal Dice Que hace un niño jugando con mayores Es de locos, tío Además unos gemelos Que parece que se van a partir, ¿eh? En dos Sí, sí, sí Pero es que además me hace mucha gracia Como corre Porque parece que corre así Como una especie de hormiga atómica, tío Ahí Ti, 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 ti De locos, tío Esa bola que va a ser ahora Para el conjunto de los aliens Van a sacar de banda Es ahora Koke El que vamos a ver Qué es lo que inventa Parece que va a ser Saque largo Desde la banda Ahí estaba, pues, con todo Para recuperar el conjunto Del Villarreal Es ahora Spocky El que la mueve por el centro Tocando hacia Leo Que la mueve hacia la izquierda Es Diep El que la mantiene Intenta filtrarla Es Bestia Ahora el que roba Que parece que esta vez Sí es Bestia No es su bot Y Balón Que gana arriba José La peinó muy bien La cede a su cáncer Vero Miquel Porterazo Y bueno Vaya duelo de porteros En esta final también, ¿eh? Sí, los dos porteros De la selección, además Vamos a ver Cómo va la cosa En esta final Porque desde luego Paradas Seguro que va a haber Alguna que otra Bastante buena Con estos dos porterazos La bola que la tiene Alex Miranda El 13 Tocando para Dios La mantiene el hoy Centrocampista ofensivo Que la perdía Diepe que intenta avanzar Es Cuero recuperado por los aliens La tiene en banda derecha Odiox Intenta avanzar Es Marchena el que le cierra Por ese carril Balón de Dani Messi La bola que se pierde Cuero de nuevo Otra vez a banda Posesión para el Villarreal Partido muy parado Shiba Sí, la verdad es que un partido Un poco Yo creo que los dos equipos Respetándose Están sin arriesgar mucho Manteniéndose atrás Y bueno Como ya estamos viendo Mucho Mucho robo Mucho parón Y a ver si conseguimos Que Yo ya sabéis Que yo voy con Xisten A ver si conseguimos nosotros Empezar un poquito A dominar más el partido Y a intentar hacer el primero La bola arriba Y la mata con el pecho Steve Poquito que se mete La deja para Joss Joss tiene opciones de pase La deja baratito Que ya van carreras a Balón Que lo acaba repeliendo El Villarreal De nuevo Posesión para Xisten La tiene Alex Miranda Tocándola para Odios Qué bien Ahí la deja pasar Había falta La clara La astia Porque se iba solo Con ese movimiento Y Balón para Xisten De nuevo Vamos a ver si podemos sacar Petróleo aquí Y bueno Nos dicen por el chat Que cómo manejan al portero Bueno pues El portero lo manejan Con el mando O sea Igual que Igual que un jugador Inquierda, derecha, arriba, abajo Y con el joystick derecho Creo que es Y entre algún botón De triángulo, cuadrado y tal Hacen paradas Ahí la cuelga Tito La meta al área Miquel Sale ahí Una salida providencial El Cáncerbero El Villarreal El Internacional Con la selección española El que la subía arriba De nuevo Otra vez la gana El conjunto de los aliens Odios La aguantaba Se le va al esférico Balón que recupera Dar y Messi Para el Villarreal La pierde ante Alex Es cuero de Spocky Steve que llega La ropa Balón del conjunto De Xisten de nuevo Alex que hace un buen Cambio para abrir la derecha Madre mía Para cambio el de Miranda Cómo la hace de ahí Para Steve Que de primera La busca para Fer Que no llegó por poquito Buena salida de Miquel Muy atento como siempre Muy atento ahí Porque podía haber sido Una jugada bastante peligrosa Ahí está Polo Con la bola Salía sacándola desde atrás Recupera de nuevo La presión alta El conjunto de Sitz Enseviente Steve La hace de para Odios Que le peba Ay que tirito Que tirito más mordido Salió al final Chivas Un tirito muy flojito Muy centrado Yo creo que no es lo que buscaba Odios Pues la verdad es que no Una pena porque Porque hubiera sido el primero Llegaba muy bien El pase fue buenísimo Llegaba en segunda línea Muy solo Y una pena que al final Se le quedara un poquito El tiro ahí medio trabado ¿No? Sí La verdad es que es una pena Porque la jugada Era muy buena El pase de Fer Era perfecto para Odios Ahí está Steve Tocándolo hacia el centro Balón para Tito Intenta conectar Con un compañero arriba Leo que lee las intenciones Le dice que no Que no va a pasar Que no le da la gana El balón por la derecha Perdón por la izquierda de Diepe Bien cortado por Butra Butra que se la quita de en medio No quiere problemas Butra Sí además Yo creo que como encima Está jugando una posición Con la suya Yo creo que Está intentando arriesgar Lo menos posible Balón de nuevo Otra vez para Germano Que la toca para Leo La bola para Diepe Intenta meterse como puede Por la izquierda Bien Odio Oxalita ponándole el espacio Hace falta El Diepe de Existence Balón para el Villarreal Minuto 37 Está pasando rápida Esta primera Primera parte del partido Sí la verdad es que Está pasando muy rápido Y yo creo que Se está viendo Un buen partido Sí yo creo que sí Que el juego Está siendo muy vistoso Quizá que es cierto Que pues bueno Al final Son dos grandísimos equipos Que también Se tienen muy medidos ¿No? Unos a otros Que saben más o menos Cómo juegan Ahí está Y al final pues Quieras que no Tampoco están Jugándosela demasiado Están haciendo quizá Un fútbol Más seguro Y está siendo complicado El ver balones Cerca del área De ambos equipos Y ojito Balón al palo El rebote Diepe le pega Y fuera Vamos a ver El tiro de Diepe Y el tiro del señor Uncebo Vaya chut Ya le vimos a ver Contra el Contra Contra Neberbach Que intentó hacer también Un tiro desde lejos Que bueno Pilló ahí a Moreno Muy bien Muy bien posicionado Y bueno espérate Que Y ojito Que se viene arriba Y es con fuerza por el centro José que le cierra Y vamos Sigo pensando ahí Dándole vueltas al disparo Del jugador del Villarreal Que dio en toda la manera Y que desde luego Sorprendió a todos Y en especial a Vila Sí, sí A Vila yo creo que le pilló De imprevisto Y el tiro Menudo tirazo al palo Ahí está Spocky Recuperando por el centro Balón para Dani De nuevo la bola Que pues es Para posesión del Villarreal Ahí triangulan Van hacia la izquierda Cuero para Marchena Que toca para Leo Van poco a poco Intentando bailar La jugada espacito Con calma Con buena precisión En los pases Y esa bola que la recuperaba De nuevo otra vez Existence Ahí está Odio Yendoza arriba Germano que le cierra Balón del 6 para Spocky La bola hacia Dani Messi Que la conduce por el centro Bien tapado por Alex Es bestia El que la sube para Fer De nuevo la posesión Por el centro del campo Alex Pepin Conduce el cuero Para los aliens Ahí la ceda A la izquierda Para un coque de lateral En el día de hoy Que intenta combinar Hacia el centro Steve Que la ha jugado Para Alex Pepin Balón hacia el centro Y final Del primer tramo del partido Empate en el marcador Dos tiros por parte de Existence Una portería Ellos 2 y 0 Por parte del Villarreal Bueno 0 Que uno fue al palo Y ese iba muy a fuerza Y el que más peligro ha tenido Yo diría Sí, sí Porque yo creo que La más peligrosa Por parte nuestra Ha sido esa O sea que se quedaba Odio Que le salió un tiro Un poquito mal Y la más clara Para los de Villarreal Este último chut De Huguinho Que bueno La chutó al palo Que madre mía Que a poco más Y mete gol Totalmente La verdad que el disparo Ha sido bastante seco Un disparo Muy fuerte Sí, sí Con mucha decisión Sobre todo ahí El jugador del Villarreal Que llegó con ganas De meter Y sorprender Desde luego A puntito Hasta ahí De hacernos el primero Pues nos vamos familia Ya al transcurso Del segundo tramo Del partido Preguntan por ahí Franker Que si se juega manual Bueno, eso es un poco Ya a gusto el consumidor Aunque yo diría Que normalmente Tiene a ser semiautomático ¿No? Sí, sobre todo Para el tema Centros y tal Yo al menos Cuando jugaba Era semiautomático También para dirigir Un poquito tú El centro Y pases y eso Se suele jugar En automático Porque como comprenderás Es muy difícil Justo con el joystick Ir hacia donde quieres Y tal Pero bueno Totalmente Pues ahí está La bola recuperada Por el Villarreal La tiene Diepe Que toca atrás Marchena Jose Jugando a la Germano Por el centro Bola para Dani Messi La esconde La toca ahora para Leo La intenta jugar Hacia adelante Ufego La puede filtrar Lo hace Spocky Para la carrera De Dani Que llega con fuerza Foxy Le pega el rebote Vila La intentó ganar Dani Mambo mía La que saca Nuestro portero Coque Se la intenta sacar De en medio Y ojito Porque el Villarreal Sigue apretando Con uñas y dientes Shiba Sí Y ya no solo Vila Luego le cayó el rebote Ahí a Bestia Que estuvo rapidísimo Para despejar ese balón Porque se quedaba muerto Totalmente Y Dani Que la tuvo casi casi Para poderla meter Sí, sí La verdad es que Buena jugada esta Del Villarreal Que bueno Otra jugada más De peligro para ellos Pues ahí está Con el cuero En la zaga El conjunto del Villarreal Ahí la pierden Recupera Steve Que la intenta abrir Muy bien Ahí a la banda derecha Ahí está Odios Que rápidamente la hace Para Alex Que le devuelve el balón picadito Odios que no puede llegar Ahí la tenía ganada Marchena Que la saca arriba Balón de nuevo Otra vez para el conjunto de Existen La tiene Josh La jugada para Odios Ya con fuerza Ojo que intenta escorarse Finalmente es falta Sobre el jugador de Existen Y puede haber gol aquí Shiba Sí Está jugada ojo A ver qué deciden hacer Los chicos de Existen A ver si es un pase en corto Y una filtradita O intenta sorprender a Miquel Aunque será difícil Vamos a ver ahí El público que se anima Con las palmas Balón que toca a Josh La toca a Tito Que la meta a la área Spock Y la repele El balón que le cae a Steve No tiene que colgarla La meta a la área Al remate Fer que la baja A Bestie Gol, 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 gol Gol de Existen Llega el primero Los aliens adelantan En el luminoso Existen Uno Minuto cincuenta y seis Villarreal Cero Shiba Genial Genial Fer ahí Habilitando Otro pase hacia adentro Que Bestia solo tuvo que empujarlo La verdad es que ahí Tanto el centro de Steve Como la dejadita de Fe Perfectas La verdad es que la jugada fue magnífica Y hay que decir que Odix también rascó esa falta Que fue magistral Para luego acabar haciéndose primer tanto Balón que tiene ahora los del Villarreal La tiene Germán La bola delante Juega Ufego Intenta tocar el tacón para Spock Y la bola del conjunto del Villarreal Que ahora tiene que venirse arriba Difícil papeleta Para los que hoy son finalistas De esta Supercopa de Existen En la que hay en juego Muchos FIFA Points De por medio Shiba Sí, ahí está Diez para Una tarjeta de valorada en diez De FIFA Points Y otra de 7,5 Para cada uno Y sobra otra más Para... Hombre, para que nos la vean nosotros A ver Yo... A ver A ver qué dicen Pues ahí está la falta cercana al área Del conjunto de los aliens Balón para el Villarreal Dani Messi Encargado de lanzarla Vamos a ver qué es lo que inventa el Villarreal De esta jugada Tiene opciones de Tirar Directo La juega en corto Toca para Fox Este que la abre para Leo Leo que la cuelga Llega solo Ufeo y gol Gol del Villarreal Llega el empate El conjunto del submarino amarillo Aunque hoy en mi pantalla En la que veis vosotros De amarillo poco Empata el conjunto del Villarreal Existen Uno Villarreal uno De nuevo otra vez Volvemos a las tablas En el marcador Shiba Sí, el balón parado Está haciendo daño a los dos equipos Esta última jugada buenísima también Por parte de... Y espera, espera Que Fer intenta meterse Ya le vimos haciendo diabluras En el primer partido Esta vez no lo tuvo ahí Pues tan fácil Y finalmente la bola Que es otra vez recuperada Por el conjunto de los aliens Es Tito el que la conduce Por el centro El 22 Que la deja para Alex Balón de odios Que la pica muy bien Para la carrera del killer De Fer que llega la deja Para Steve Y gol, 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 gol Gol de existence de juega nunca se queja, siempre saluda y está haciendo goles, grande Steve y grande Xistence que va por delante de nuevo otra vez en el luminoso, minuto 70, entramos en un momento claro del partido, clave caluroso, complicado en el que el Villarreal tiene que intentar resolver esa papeleta si quiere acabar siendo victorioso esta supercopa de Xistence o dejar ese lugar a un Xistence que de momento va por delante en el marcador, ahí está Biles sacándola de puños, balón que va arriba buscando la carrera de Fe, recupera el Villarreal en la zaga, es Spocky, el que la mueve por el centro, abre la izquierda, ahí llega con peligro el Villarreal, aunque Alex Miranda, otra de las nuevas caras de momento todavía no oficial, pero oficial igualmente o no, es nueva cara de Xistence, el que recuperaba en ese lado derecho, también pues muy bueno el trabajo este lateral que lo está haciendo de momento impecable siempre Sí, la verdad es que Tito tiene, bueno, Tito, Diox y demás tienen un buen ojo para para fichar jugadores y jugador que trae un jugador que da, vamos Y ojito a la bola que llega, un peligro Fox que le pega el rebote, le vuelve a caer a Aion, Leo, le pega, es que la salva bajo la línea, mamma mía parada brutal de Vila, pero también bestia pletórico, ahí para sacarla, balón que le cae a Diepe, tiene un cieno de tiro, Alex le roba la bola, balón que va arriba, Chicago a Xistence, cuero que va hacia el centro ahí está Yossi, no lo hago mantenerla, es Spocky que se la lleva como puede, balón que le va a caer a Dani Messi, ahí está manteniendo la centrocampista del Villarreal, roba Tito y madre mía, ¿dónde está el partido, Shiba? vaya, vaya segunda parte, está teniendo todo lo que no ha tenido la primera y espera, espera, que se vienen con peligro por la izquierda llega Steve, que la cede para Yoss, tiene opciones de pasa y se frena Pizaria, Germano que le lee la jugada, la repele arriba, ya la baja, bestia de nuevo, balón para el 7, ojito que le puede pegar la cede para Yoss, que le pega, está fuera de juego, que pena Shiba, la verdad es que sí porque se le ha quedado un balón bastante bueno a Yoss, ahí para poder definir para matar el partido, desde luego estamos en 82, queda nada estamos en la recta final de este torneo y evidentemente de este partido y ahí está conduciendo la albia real que tiene, como digo, a chuchar al máximo, si quiere, el empate si quiere, una nueva prórroga en este torneo, por su parte ahí está Steve, que la adelanta, juega para Yoss clienteo a ceder, para Fer no llega por poquito, y cesión no sabemos ahí lo que ha ocurrido Mikel que la ataja, balón arriba el cancerbero del Villarreal, la baja Alex Miranda de nuevo posesión para los aliens, que siguen a tope con todo, ahí está Odiox por banda derecha la puede colgar en el 10, vamos a ver que es lo que inventa la aguanta, se le va en fuera y balón para unos aliens que siguen a tope, Shiba Sí, la verdad es que estamos yo creo que haciendo una segunda parte buenísima, estamos a tope, presionando muy bien y el único yo creo despiste que hemos tenido ha sido esa jugada esa jugada ensayada del Villarreal que ha sido buenísima y bueno, nosotros ahí a atacar y a defender bien la abuela arriba que la vuelve a recuperar Odiox es Diepe el que se la quita balón que va para Dani ahí intenta robar la bestia bien, ahí el trabajo defensivo de un bestia que nos ha salvado del empate balón que tiene Alex Pepin aguantándola un poquito caído en esa banda izquierda intentaba jugarla hacia el centro Germano que se la roba balón para el Villarreal suben con todo es Fe, Fox el que la intenta jugar para Dani Messi recupera Tito Fer que dice que no quiere líos balón a banda recta final del partido Shiba estamos a nada llevarnos esta victoria y desde luego el torneo me he quedado sin Sare justo debe ser que Leva ha tenido un problema en el internet y se le ha caído así que te dejo el final del partido a ti pues ahí está la bola cayendo a la derecha ahí está Alex Pepin intenta mantenerla ese balón que se pierde por banda Cuero que va a ganar el Villarreal la tiene Diepe aguantándola a ese lado de la banda vamos a ver que es lo que hace el jugador del Villarreal que ahora la cede para un compañero parece que va a ser Marchena uno de los defensores el que va pues a intentar sacarla buscar como sea el empate en esta que puede ser la última jugada del partido y si lo consiguen nos iríamos a prórroga balón que mete en el área está ahí muy atento Vila bajo palos por Teraso que ahora pues pide pausa pide tranquilidad no tiene en absoluto nada que hacer con bullas y ya la juega Río balón que baja un jugador del conjunto del Villarreal la gana Fer que la va a intentar cambiar de lado esa bola que va directa a las manos de Miquel y final final del partido y final de la Supercopa de Existenz sale victorioso el conjunto de los aliens tenemos vencedor enhorabuena evidentemente al Villarreal por el partidazo pero desde luego enhorabuena máxima y ovación tremenda al equipo de Existenz al conjunto de los aliens que sale como pues yo creo que tremendo victorioso de este pedazo de torneo de pretemporada Shiba si la verdad es que tremendo estos cuatro partidos que hemos visto dar las gracias a los tres equipos que han venido de invitados aquí a jugar el torneo de la Supercopa de Existenz y nada felicitar a los nuestros por haberse llevado el primer torneo de el primer trofeo torneo de la temporada y nada felicitar también al Villarreal por el gran torneo que han hecho totalmente la verdad que ha sido un torneo brutal ha habido mucho espectáculo en todos los partidos hemos disfrutado yo creo que como críos en todos los encuentros yo creo que se ha vivido ante todo fútbol espectáculo y la verdad que mola mola esto de hacer torneos de este tipo y sobre todo yo creo que los jugadores están muy contentos por ese premio se van a llevar los chicos de Existenz los de Villarreal y también los del conjunto del Corrella por supuesto y bueno los de Neverbank decirles que a ver si para la próxima que sigan a tope porque si sigan así seguro que muy pronto les vemos en lo más alto ya yo creo que avanzan a la segunda división de VCO después de su última de su última temporada que quedaron segundos en su división así que yo creo que que jugarán en segunda si no vamos supongo no sé si jugaron si jugaron partido de promoción y si lo ganaron y tal pero bueno desearles suerte allí donde jueguen y a tope y a ver si les vemos prontito por arriba ¿no? Bueno pues si te parece mientras los capitanes de los diferentes equipos Tito y compañía pues se desplazan o nos juntamos ahora pues en comunicación para poder pues hacer esta última sesión de pospartido del torneo si te parece cuéntame ¿se vienen gafitas? Sí ¿no? vamos a ver vamos a ver recordad tenéis que estar a ver espérate un segundito lo voy a dejar todo preparado como es debido que lo tengo ya por aquí por esta otra pantalla bueno recordad estar suscritos a bueno suscritos seguid al canal de Systems y nada empezar a spamear cuando queráis ahí está pues dadle candela y dadle amor al chat dadle mucho cariño que nos vamos a tope con lo que viene siendo pues ese último sorteo de la noche ya tarde noche noche podríamos decir de este gran torneo glorioso torneo con este campeón como ha sido el conjunto de los aliens que se ve que están en forma de cara al comienzo liguero muy próximo ¿no? Sí la verdad es que sí que ya queda poquito y le vemos ahí fuertes a los jugadores con ganas yo creo que de más trofeos ¿no? Sí yo diría que sí yo diría que tienen muchas ganas de seguir a tope de seguir dando guerra y de seguir pues siendo un equipo top desde luego a nivel español y europeo ¿no? Sí a ver si con suerte también tenemos a una competición europea ¿no? este año al haber sido campeón de VFO a ver si hay alguna manera de poder jugar contra equipos de fuera y tal a ver si nos dicen más cositas y podemos informaros Bueno ¿cómo va lo que viene siendo el sorteo por ahí? ¿cómo va la gente? ¿cómo responde por el estado? hay que falta más spameo hay que spamear más por cierto veis ahora en pantalla pues un grafismo cedido aquí por parte del equipo de Existence la verdad que desde aquí también agradecer a todo el trabajo que se lleva a cabo pues fuera de cámaras todo lo que viene siendo pues el tema de organización todo lo que viene siendo el tema de diseño la verdad que bueno que son la leche que trabajan como nadie y que están haciendo pues yo creo que algo único actualmente a nivel de escena española y desde luego de manera internacional también desde luego ahí podéis ver al flamante campeón de la supercopa de Existence de 2018 Existence que yo creo que se lo ha merecido ha jugado un gran partido de igual manera no queremos tampoco dejar de lado el trabajo de los otros equipos que lo han dado todo han luchado como los que más han dejado la piel y lo que no es la piel y también pues evidentemente además de felicitarles darle la enhorabuena por el premio que también se lleva un premio que no está nada mal oye sí, está bien coño ¿a quién no le gustaría? como ya hemos dicho sí, sí, totalmente la verdad que yo creo que el premio es de agradecer y desde luego pues ahí estaría el como decimos el no le gustaría no le gustaría que no le gustaría